Hola, Oli. Aunque no lo sepas todavía, este es tu primer viaje. Quizás un poco diferente al resto, ya que lo harás a través de mis ojos. Solo tienes 24 semanas y ya podrás decir que hiciste una preciosa ruta por los castillos del Valle del Loire. Para nosotros es una de las regiones más bonitas que tiene Francia. Hermosos pueblos medievales, palacios sacados de cuentos, jardines, bodegas, viñedos... Y muchas joyas espectaculares que dejaron aquellos grandes monarcas del Renacimiento.